¿Cómo estás, QB? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Hoy particularmente emocionado porque vamos a visitar a un artista que me gustaba mucho más cuando era más joven que ahora. Pero solo, ojo, una cuestión de gustos, ¿no? Fue un innovador, ¿viste? Fue uno de esos que hizo mucha diferencia. Sigue siendo, creo que no dejás de ser innovador, pero quise decir como que hubo un momento en el que introdujo un montón de cambios muy significativos. Sí, nos pareció que estaba bueno hablar de esta primera etapa, sus tres primeros discos. Un periodo del 99 al 2004, una cosa así. Los orígenes de esta banda que es Muse, seguramente me van a retar por cualquiera de las formas en las que lo pronuncie. Así que estamos hablando de Matt Bellamy, el guitarista, que es un tipo que, como bien decías vos, introdujo un montón de trucos de audio. Me gusta muchísimo porque combina como que es un pianista de excepción, así un virtuoso del piano. Con la guitarra puede ser un tipo muy, muy, muy prolijo y meticuloso y perfecto. Hasta un deforme haciendo ruido, pegándole a la guitarra. Ese universo es el que me gusta a mí particularmente, el que más me gusta de su obra. Y es el que más se ve en estos primeros discos, ¿no? Después, lógicamente, tienen canciones gloriosas también a partir de estos discos. Pero ya se transforman en una banda de megastadios, más prolija, más popera. Así que nos vamos a meter con esta primera fase. He leído que muchos lo vinculan como que le rompían los huevos. Que eran como unos clones de Radiohead. También tiene cosas en la voz, o cosas de Queen. Había una influencia clara. Yo creo que lo que está buenísimo de esta etapa que vamos a visitar es que, a mí entender, en el primer disco la influencia es mucho más marcada. Y después siento que se va alejando. Siento que va hacia otro lado. Se pone mucho más industrial, no sé, más destructivo. Y también a nivel audio siento que se nota mucho que es un tecladista. Dejando a lado la destrucción y la destrucción masiva, tiene un uso de los cintes y de algunas texturas que, por ahí si no sé que es tecladista no me hubiese dado cuenta, pero sabiendo que es tecladista los usa un montón. Vamos a empezar entonces por su primer disco, que es Showbiz, del 99, y una canción que se llama Muscle Museum, Museo del Músculo. Y ya desde la intro notamos que se trata de una banda diferente. Ya hay unas sonoridades que para la época no pasó hace tanto, son veintipico años, pero bueno. Si te parece, vamos al video y después hablamos en detenido. Dale. Esta es una deducción mía. Ya arranco con una deducción mía. Tenemos dos guitarras. Por empezar hay un armonizador, un pedal que tira terceras. El tema está en la tonalidad de fa sostenido menor y él juega con esta cosa de un armonizador, de un pedal que a cada nota que toca le asigna una tercera, de la escala. Vos le ponés la escala y te hace las terceras mayores o menores, dependiendo de la orden que le des. Yo he visto que en vivo él toca esto. Y en estudio hay un arreglito extra que es esto. Esas notitas, si las hacés con las octavas, en vivo vi que las sacó. Está bueno que en un canal tenés como las terceras graves y en el otro las terceras agudas. Por lo tanto, yo deduzco que lo grabó como lo grabé yo por separado. Si no, tómenlo como un arreglo de octavas, pero me llama la atención que en vivo saca esas notas. Yo deduzco que es porque es medio desprolijo hacer esto, ¿no? Tenés que ser un virtuoso. Y capaz que le rompió los huevos y en vivo lo toca así. Pero ya desde el principio se ve esto. El bajo hace. Esta es otra cosa que va a estar buenísimo verlo a través del tiempo, que es el trabajo del bajista en esta banda, ¿no? Casi con la guitarra no hay acordes. Es muy raro que el tipo toque los acordes. Aprovecha muy bien el bajo. Generalmente se mueve mucho. En este caso son corcheas, ¿no? Vieron que en un momento hace un arpegio. Se mueve mucho por todos los grados. Es muy correcto lo que hace. Y él aprovecha para ir marcando intervalos. Y entre los dos crean los acordes, ¿no? Por ejemplo, el tema está en fase tenida. Empieza en la octava. Y cuando el bajo se mueve, o sea, la armonía se mueve al quinto grado mayor. O sea, tenemos una escala, una tonalidad menor, pero con quinto grado mayor. Entonces aparece esta nota, que es la tercera del mayor del acorde de quinto grado, ¿no? Entonces nos queda como esta cosa menor armónica. Aparece una nota nueva que inmediatamente la marca. Con este rulito, con este arreglo que está en el disco, que en vivo no, ¿no? Bueno, y entonces vemos esto, que cada vez es como muy... Obviamente estamos hablando de un mega talento, ¿no? Yo creo que es una de esas casos donde el tipo es el cerebro y hace todo. Debe llevar el... Los otros la rompen también, pero quiero decir, estamos hablando de un tipo evidentemente dañado psicológicamente por su increíble talento. Todo lo digo positivamente, ¿no? Que está al tanto de todo. Como juegan con... Como arman las armonías entre el bajo y la guitarra, ¿no? Saquemos la parte del piano, que siempre está presente, o hay colchones, o hay algo. O toca el piano directamente, más allá de los sintetizadores. Pero hablamos del trabajo de la viola, ¿no? Y después cuando pasan por acá... Vuelve la tónica. No, estamos hablando de... Vuelve a fa sostenido. Y de repente, para ir al cuarto grado menor, el primer grado se hace como el quinto grado del cuarto, ¿no? Pasa de ser menor a mayor con séptima menor. Y eso es lo que marca él acá, ¿no? Y ahí recién descansa, ¿no? Pasa por la tercera mayor, porque es un acorde ahora mayor, ¿no? Con séptima menor. Y ahí descansa en el cuarto grado. ¿Sí? Y ahí para y vuelve a arrancar, ¿no? El final es... Ya espera. Y vemos el trabajo del bajo, casualmente, el trabajo del bajo. Cómo va marcando las corcheas y él se mueve en semicorcheas, ¿no? Taca, 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 cuatro en otras contra dos. Es lindo porque tiene todo este universo, que no sé si llamarlo, de música clásica. No del periodo clásico, sino de esa música académica, ¿no? De todo ese conjunto de música orquestal. Él, evidentemente, es un tipo que sabe armonía. Repito, que toca el piano con un virtuosismo que está... Es muy serio, ¿no? Si te parece, vamos a ver la estrofa, donde también pasa todo este... Está buenísimo, como que no te hace elige tocar. A ver, señor director. Acá toca muy poquito. Ya la intro era con guitarra muy limpita. Ahora sigue tocando muy poco, ¿no? En el primer grado, digamos, me gusta que se vean lo que toca sobre el bajo, ¿no? Así entienden los grados de las cosas. El chabón está tocando esto. Toca la quinta del acorde. Estamos en fa sostenida menor. Y la tercera menor. ¿Sí? Y después cuando el bajo se mueve al quinto grado mayor, él toca esto. ¿No? Que son estas notas. La tercera y la quinta del acorde del quinto grado. Entonces, con muy poquitas notas, él marca decididamente los cambios de acordes. Porque podría haber elegido tocar notas comunes a ambos acordes. Pero él siempre... No siempre, no es una regla estricta. Pero sí está bueno como uno siente en la melodía que se arma la armonía entre esas dos cosas. A pesar de que no hay acordes, ¿no? Y en la melodía de la voz también pasa esto. Cuando va al quinto grado, él canta una nota del acorde, ¿no? Está buenísimo. Es como una nueva forma de ver las cosas. Por ahí retoma esa cosa de Queen. De algunos giros, ¿no? De este tipo de música que decíamos de masa académica. Bueno, el tema después pasa por otras partes. Pero me parecía que para empezar, lentamente viéramos esta cosa del tipo y del trabajo en tándem del bajo y la guitarra. De ir marcando la armonía del tema sin necesariamente tocar los acordes, ¿no? Entero. ¿Qué sabes del audio de este muchacho en esta época, Cubito? Para mí, estos discos de los que vamos a hablar primero, estos tres primeros discos, muestran como un cambio zarpado de un tipo que venía tocando con un setup serio. Pero que se nota que es lo que tenía. Y en los próximos discos vamos a ver cómo empieza a aparecer, cómo empieza a intervenir directamente él en eso. Se lo ve mucho con una P.B. Wolfgang, con el modelo de Van Halen. Y con una Gibson, con una Double Cat, con una Les Paul de esas. Siempre se lo ve como con la pastillita, ¿viste? Entre el puente y el micrófono del puente del sintetizador. Claramente hacía uso de eso. Se lo ve mucho como equipo principal que va a durar unos cuantos años más. Un JCM 2000 de Marshall, el DCL-100. Se lo ve mucho con ese equipo. También a veces se ve, en algunas fotos de estudio, se le ve un matchless, se ve un soldano. Por momentos en vivo he visto que complementa en esa época con un Vox, con una C30. Pero el JCM 2000 era como el principal. A nivel pedales es como muy simple y complejo porque usa un sintetizador, el VG8, el que alimenta con esa pastillita. Y después a nivel pedales, para alimentar el amplificador, se ve un WAMI, se ve un ecualizador de DOD, de DOD y se ve el DL4. ¿Viste que vos hablabas hoy de esa cuestión del estudio, de cómo panea los tonos? Bueno, en vivo, en esa época ya usaba el sintetizador, salía derecho al PA. Y muchas veces lo abría en estéreo cuando era posible según el lugar en el que tocaban. Entonces tiene el equipo microfoneado como audio distorsionado o de cuando explota o de limpio. Y muchas veces abre desde ahí, desde ese sintetizador, las armonías al PA. Es un setup bastante simple el del primer disco. Después vamos a ver cómo empieza a modificarse. Claro, acá vemos una banda que va creciendo y va creciendo también el homebunking. Estamos hablando de una banda que se está haciendo gigante. De hecho, te spoileo una del final que me enteré estudiando para este capítulo espectacular. Viste que ahora empiezan a aparecer unas violas esas que se llaman las Manson, un útil que se las hace para él. Bueno, es accionista ahora dentro. Listo, Galpón. Qué grande, tanto mal. Bueno, vamos a pasar a Origin of Symmetry. Ya estamos hablando de un disco del 2001. Hay dos añitos después de este glorioso disco debut. Y vamos a ver el primer tema del disco que es Newborn, que arranca con un piano, pero después él como que toma esa armonía y la pasa a la guitarra. El tema arranca con mucha destreza de pianito y después es clásico verlo en los shows tocando el piano y de repente se levanta y sale con la guitarra. Vamos a empezar por la estrofa, si te parece. Si bien no es el orden en el que aparece la canción, vamos a ver primero la estrofa. Lo que está haciendo es, esta es otra cosa que está buenísima de él. Toma posiciones de los acordes, las busca para que las voces se muevan muy poquito y convivan todas en un rango de poquitos trastes. Nosotros tenemos Mi menor, después pasa a Si mayor. Están viendo que usa mucha tonalidad de menor con quinto grado mayor. Eso es como un sello de todas las canciones. Bueno, vamos dos, pero lo vamos a ver en más. Entonces, tenemos este Mi menor, después pasa a Si mayor, vuelve a Mi menor. En algún momento pasa por Do, usa este, pasa por Sol, usa esta inversión que viene de acá y vuelve al Si. Y él cuando llega a esta parte está tocando como si fueran negras, pero con un batido más de semicorchea. Hace... Nosotros sentimos el pulso, pero además está... Sí, pero lo que está pasando es que marca los acordes en una posición, buscando posiciones, digamos, muy cercanas. Entonces sentimos ese movimiento de las voces, ¿no? Porque no es lo mismo pasar, no sé, de este Mi menor a este Si o movernos así bruscamente en el campo que mover un acorde, moverle poquitas voces que algunas se repiten. Por ejemplo, acá tenemos el Si se repite, ¿no? Se mueven las otras dos voces, pero hay una que queda. Entonces se amalgama mucho más el arreglo. Y seguimos viendo esto de un bajo trabajando en una frecuencia y él en una frecuencia muy chiquita y aguda, como que en las estrofas deja un... Hay mucho aire, ¿viste? En esta banda, si ves por momentos es muy pomposo y gigante. Por eso me gusta también esta primera época, porque es como más, digamos, Nirvanera, qué sé yo, más de trío, ¿viste? Ya ahora hay como coros de ángeles y orquestas y todo eso. Y teclados escondidos. Yo cuando los vi, los vi en el Gran Rex, ya había otro cuarto muse ahí, oculto. Ah, no, no estaba oculto. Estaba ahí atrás, sin iluminación, trabajando en la sombra. ¿Por qué hacen eso? Explícame, ¿no? Primero quería mostrarles esta cosa de las voces. Acá aparece otra cosa que es hermosa en él, que son estos riffs como muy tocados, como épicos, y tocados muy fuertes y a propósito sucios, ¿no? De interpretación. Él tiene como un vibrato muy veloz. ¿Viste? Cada guitaresta pisa de una forma diferente. Él tiene como esos vibratos satánicos de velocidad. Y aparece esta cosa de mezclar distorsiones, ¿no? Conviven muchas veces canales donde está la guitarra distorsionada y aparece mucho fuss, ¿no? Mucho audio de guitarra que hace... Que se nota esa destrucción, ¿no? Entonces, cuando deja el piano, de repente pasa este riff que es glorioso. Bien. Otra vez lo mismo. Pasamos de una intro muy cargada, con armonía, lógicamente. El piano tiene como esas cosas que nos permite hacer una orquesta, ¿no? Más allá que la guitarra también, pero digo, el piano tiene encima... Tenés diez deditos. El riff este lo que hace es pasar por los grados de la armonía sin tocar acordes. Digamos, el riff se está moviendo por varios grados. No es un riff de un solo tono, ¿no? Porque pasa... Usa grados... O sea, tónica tercera. Mete una nota de paso. Lo mismo con el cuarto grado. Tónica tercera. Nota de paso. Y se viene acá el re. Entonces, él va pasando por todos los grados de la escala. Y sí, en el final del riff toca... Toca do. Mete, que es un río hermoso. Tónica. Quinta. ¿Sí? Y ahí da paso a esta cosa que sabemos también de mousse. De mousse de chocolate. De mousse. De tocar el bajo y la guitarra un unísono. Y la batería marcando ahí con los platos. Y nada, se rompe todo. La verdad que en vivo son destructivos, muy precisos. Pero me gusta esta época de la banda donde son deliberadamente medio punks en la producción, ¿no? Como que está roto. Bien. Y después llega el solo. Que yo como no tengo whammy real, lo que hice fue tocar la pieza como sería sin el whammy. Y después lo dibujé. Es una cosa increíble que podés hacer en Pro Tools. Elegí un parámetro para automatizar. En este caso elegí el whammy y lo dibujás, ¿no? Cuando abre y cuando cierra. Entonces lo que van a ver ahora es un tipo tocando con un whammy falso. A ver, vamos a verlo. ¿Sabías que él también lo está tocando con uno medio falso? O sea que no estuviste tan lejos. ¿Por qué decís? No, viste, ahora vamos a ver, pero en una de las violas que le hace Manson tiene, viste que los teclados tienen ese pitch al costado. Sí. Bueno, tiene como una cinta en la parte superior y también lo manipula desde ahí. O sea que no está tan, o sea, cuando grabó este disco sí lo hizo con un whammy en el piso, seguro. Pero es posible que en vivo lo haya tocado parecido a como lo tocaste vos. Bueno, hermoso. Hay un video muy interesante en YouTube que algún limado fue pegando cómo evolucionó el solo en los años. Porque la versión del disco es así. Nosotros tenemos este pulso, ¿no? Acá tenemos unas semicorchillas muy rápidas tocadas con mano derecha. Y él lo que hace nuevamente es, el tema pasa de mi menor. Sí, a primer grado menor y quinto grado mayor. Entonces pasa esto, él elige tocar, toca el quinto grado de mi, ¿no? Después la tercera menor. Tónica, tercera. Entonces queda esto. Acuérdense que estamos en mi, ¿no? Nada más que semicorchillas. ¿Sí? Cuando pasa así, lo que hace es, de nuevo, el quinto grado, lógicamente, ahora se transforma en la tónica de si. Entonces toca tónica de si y toca el quinto grado de si y la tercera, ¿no? Se va cambiando el orden, pero es nuevamente una triada. Entonces queda esto. Entonces ven que cómo juega con la armonía, tocando notas, pero quiere decir muy pensado. Y siempre con intervalos que están cerca. Entonces nos da esa noción de que la melodía va pegada a la armonía, ¿no? Se mueven juntas y se generan estas cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos primero, quinto, primero. Y en el medio es la situación del guami, ¿no? Que lo levanta como una o dos octavas. Eso es lo que hace el pedal. En estudio está como controlado. En vivo es como más salvaje con el guami, ¿no? Le gusta ese hueco. El bardo de todo ese glissando. Y después, cuando pasa do. También toca tónica. Quinta, tercera. En vivo va variando mucho lo que hace en este solo. El uso del guami, la cantidad de notas que toca. Sufre muchas variaciones el solo. Todos están buenas. Mientras hablabas, me acordaste que hablaste del fuzz y de esa cosa medio punk, no sé. Hay un gringo, uno de esos ingenieros míticos de Los Ángeles, muy especial estéticamente, lo van a ubicar enseguida, todo ajustado, ¿se viste? Que hace unos videos de mezcla. Hay un video que se llama Mixing Muse, en el que dura 6, 7 minutos, búsquenlo. Es buenísimo que está mezclando las violas. Es excelente como muestran las tomas de los amplis. Y en un momento abre un canal y ve como, esto es el fuzz derecho, dice. Sí, como, mmm, dice. Y ves como lo empieza como a manipular para meterlo. Pero claramente le tiraban como eso, bocha de capas. Y me parece que es una banda en la que hay mucho trabajo de mezcla. No es que ellos no suenen, sino que había, ves como armonizaciones y cosas que se suman directamente desde esa etapa ya. Sí, y está muy bueno, que es el pie también al próximo tema, que hay mucho fuzz a consola, ¿viste? También el pedal y sin equipo. No sé si es este el caso. Yo lo hice así porque tengo aquí un, vamos a hablar de Plugin Baby, que creo que es como uno de los himnos de la banda. Y es muy reconocible esta cosa del uso del Fuzz Factory, ¿no? Hoy acá estamos usando el Heaven and Hell de Cluster, señaló el piso porque por fin pudo pisar un pedal. No he estado Plugin en este programa. En la cuarentena nos mató. Está muy bueno este pedal que permite que oscile la guitarra. Entonces, cuando vos moves el pote, ¿no? Se genera esta situación de como un oscilador y se nota mucho en la intro del tema, ¿no? Que ya empieza jugando con eso. Obviamente vos moves los parámetros y oscila, pero también por una cuestión que desconozco, no sé si vos la sabés, pero cuando moves el pote de volumen o el de tono también mueve ese parámetro. Desconozco por qué razón mágica de la vida, ¿no? Sí, es el estímulo de la intensidad de la señal, pero lo que es interesante es que lo que decís vos sucede y uno tiene que jugar de esa manera para interactuar, pero ahora lo vamos a ver en más detenimiento, viste que él tiene una viola hecha con el Fuzz Factory integrado, o sea que él directamente, por ejemplo el stab, el control ese que mueve el pitch de la situación, lo está moviendo desde el instrumento porque está en el instrumento. Qué grande. Es evidente que es un caso muy particular, ¿no? Ha hecho sus propias reglas. Vos citaste el Fuzz Factory, esto no lo digo mal, pero quiero decir, hay muchos tipos que han vendido mucho algo, básicamente, no sé, como Hendrix con el Fuzz, es un tipo que manoteó un invento y hizo algo estética y artísticamente interesante con eso. Este es claramente un gran vendedor de Fuzz Factory porque lo llevó a otro lugar, hizo un montón de música con un pedal que hasta ese momento, que era muy nuevo en ese momento, me parece eso. También debe tener algunas acciones en Zachary Vex, con Zachary Vex, pero no sé. Zachary, tirale la moneda a Matt. Si te parece vamos a ver la intro y volvemos. Acá de nuevo, esta cosa que seguimos viendo, más allá de la intro de guitarra que es galáctica, la vamos a ver, cómo el bajo se mueve con unos patrones, viste, se va moviendo de la armonía, en este caso es cómo va eligiendo un patrón, que lo vimos en el tema anterior, era siempre se mueven como en esas triadas, viste, lo van usando tónica tercera quinta y van, son como si fueran esos, viste, arpegiadores de teclado, que los usan un montón, hay mucha cosa de esa, me lo imagino ahí en una pared mezclando cablecitos y eligiendo los patrones, viste, que tiene ese... Tiene como esa cosa modal y de arpegiadora que está siempre latente, ¿no? Lo que pasa acá, después de que hizo la intro, que en vivo la hace más larga, jugando con el parámetro este de la oscilación, pasa esto, ¿no? Estas son las canciones que me gustan a mí, no sé por qué me fascinan. Empieza como en el quinto grado el tema, ¿no? Arranca, pues si estamos, pensemos en si menor, entonces nos queda esta de nuevo la tercera del quinto grado y nos da como esta cosa de menor armónica. Entonces queda esto, ¿sí? Esta cosa de la escala. Bien, entonces arranca sobre el quinto grado, pasa al sexto, ahí tenemos un sol mayor. Y acá hace, cuando pasa a re, toca notas del acorde. ¿Cómo se va moviendo con notas del acorde? Que es lo que venimos viendo, ¿no? En todo, en los ejemplos estos. Es lúcido para adherirse a las notas del acorde sobre el que está tocando, ¿no? Eligió este patroncito. Voy a empezar. Y termina. Él termina sobre sí, pero el bajo toca sol. Entonces se arma esto, tónica, tercera mayor. Vamos a ver lo que hace en la estrofa, así lo escuchamos sobre el bajo y nos damos cuenta de qué bonito es. Ahí lo que intenté hacer con el audio de la guitarra es un poquito de shimmer y fantasía porque en el disco tiene esa cosa como de colchón, ¿viste? De hecho, casi ni se escucha el ataque de las notas, sino como que se arma el acorde, ¿no? No sé qué efecto es, pero tiene esa cosa medio pianística. Pero sobre el re mayor, él toca lisa y llanamente, tónica, tercera, quinta. Pero al revés, ¿no? Quinta, tercera, tónica. Después cuando va fa sostenido. Después va sol. Sí, son cosas como muy sencillas y muy bonitas. Y de nuevo esto, que en un rango de tres trastes tocan los tres acordes, moviéndose con voces que estén muy cercanas, que se mueven de a un tono máximo o de medio tono y se van acomodando y uno siente los cambios de la armonía con una cosa muy amena de que no hay saltos de octavas, ¿no? Se elige una zona del mástil y trabaja ahí acorde a lo que eligió. Si bien es un recontra mega virtuoso, habíamos dicho del piano, en la guitarra no es lo que se conoce como un virtuoso, pero es un tipo con una destreza notable. Pero toca piezas por momentos muy, muy, muy sencillas. Encuentra como, tiene gusto para elegir arreglitos que son muy sencillos, pero que hacen, le hacen muy bien a la canción, ¿no? ¿Qué me puede decir de esta época? Ahora estamos en el 2001, por ahí, 2002. Acá lo que pasa es que el cambio más importante es el que veníamos diciendo de empezar a trabajar con este Luthier Manson, porque lo que empieza a pasar es que a nivel setup de lo que se ve en el piso y lo que se ve a nivel equipos no cambia tanto, pero sí cambia el instrumento y cómo todo, su manera de pensar todo, a partir de acá empieza a basarse en el instrumento. Porque hace esta, se asocia, bueno, no se asocia, en principio la sociedad tiene un par de años nomás, quiero decir. En principio lo que hace es prácticamente enamorarse de los instrumentos de este Manson y de los diseños específicos y se empieza a ver como minuto a minuto que aparecían modelos nuevos con locuras cada vez más zarpadas. Y yo como un trabajador de la electrónica pienso que este Manson es un crack por la cantidad de desafíos que le tiró el loco este. Es impresionante la cantidad de cosas que hizo. La primera que se ve, que por ahí la van a ubicar porque estéticamente, bueno, son todas estéticamente muy llamativas, es la DeLorean. El nombre claramente viene vinculado al auto de Volver al Futuro, ¿no? Lo que primero quería el Locomat era una Telecaster, básicamente le gustaba como esa estructura para empezar a trabajar. Así que es básicamente una Telecaster con un puente Tunomatic como el de las Les Paul, como el de las SG y tiene en el Mango un P90, un Duncan y en el puente un doble que va con los años y los modelos se van modificando un poco, pero siempre son micrófonos bastante high gain. En este primer modelo ya empiezan a aparecer pedales integrados. No vamos a detenernos en cada una porque hay mil, hay una que es negra que es la 007, hay está la del Chaos Pad, pero vamos a empezar a ver qué empieza a meter. En principio mete un Food Factory, un Phase, un trémolo, todo integrado al cuerpo del instrumento, ¿no? Todo alimentado del instrumento y con todos controles para operar desde ahí. También usa mucho piezos y sistema Ghost para inventar acústica desde esa Telecaster. Entonces básicamente empiezan a escasear los pedales en el piso porque básicamente los tenía encima de él. Excelente. Las plomas agradecí. Otra que hace con los años que aparece es la que hablábamos hoy del Guami. Él quería tener un controlador adentro del instrumento para el Guami. Obviamente le dicen que es imposible poner un Guami adentro del instrumento, pero sí encuentran una manera de poner ese controlador para que este movimiento del Guagua se logre de esta manera apoyando sobre esa pieza. Entonces lo que tiene es una controladora en el instrumento que vía MIDI se comunicaba con un Guami y accionaba el Guami con esta como control de expresión. Después muchos se van a acordar, atrás del puente hay otra que aparece en la que tiene la controladora del Chaos Pad. ¿Viste el Chaos Pad? Esa pantallita con X y Y. Bueno, el Chaos Pad de nuevo estaba operado a distancia, no tiene el Chaos Pad adentro del instrumento, pero sí tiene esa pantalla táctil que permite controlar un parámetro sobre X y un parámetro sobre Y y moverlo. Y no solo es impresionante las cosas que puede hacer, sino que además estéticamente es muy llamativo tener ahí como una luz constante. Y así, con Manson creo que en la actualidad tiene como más de 20 modelos armados con él. Y es impresionante que no es que cambiaba que uno lo armaba con Poplar y la otra armaba con Caoba. Una tenía cuatro pedales, la otra tenía tres controladoras. En una mente un sustainer que es el sistema tipo EVO pero montado en un micrófono de Fernández. En esa época lo que pasa es eso, se empieza a disparar lo que él tiene posibilidad de hacer y controlar de los instrumentos. Por ahí se me escapa, pero eso generó un concepto que hasta ese momento no venía funcionando de esa manera. No sé, Clapton tiene el booster de medios puesto dentro del avión. Pero en general no tenés un tipo que tenga cuatro pedales, un controlador de guami. Y pará, y siempre estamos hablando que además monta la pastilla, el micrófono de la controladora del sintetizador. O sea que hace todo desde ahí. De hecho, vi que algunas las dejó de usar porque decía que pesaban demasiado. Ah, excelente. Encima quería que fueran livianos, pero le pusiste adentro. Es como colgarte en la pedalera del pecho. Al final de físico-culturista. Fue puleta, parece flaquito pero se la rebanca. Bien, ahora vamos a ir a Absolution, ya el tercero de estos primeros discos. Estamos hablando del 2004 y un tema donde creo que el bajo es como el gran protagonista y la guitarra todos tienen roles importantes en la canción, pero digamos el bajo se mueve como en unas semicorcheas satánicas. Vamos a escucharlo y después vemos qué sucede. Como decíamos, hay un trabajo del bajo, ¿no? Todo eso. Estamos en la menor, ¿no? De nuevo. Primer grado menor, quinto mayor, cuarto menor, ¿no? Le gusta mucho esa cosa de tener tonalidades menores con quinto mayor. Acá también está de nuevo. Me pareció que estaba bueno duplicar la guitarra por lo que pasa en estudio. Hay como una distorsionada y una más fuseada y se arma esta pared, ¿no? Y debe haber muchas más cosas, pero bueno, para hacerle un poco de honor a ese audio más grandote del disco. Él lo que toca es la tónica. Y de nuevo, cuando el tema va al quinto grado mayor, él toca la tercera mayor del acorde de quinto grado, ¿no? Entonces el riff está condicionado por la armonía, ¿no? O viceversa, ¿no? Cuando va al cuarto grado menor, toca la tercera menor del cuarto grado y descansa en el quinto grado del primero grado, ¿no? En el mi. Entonces, simples detalles de cosas que hace él que venimos viendo como formas de su estilo, ¿no? Vamos a pasar al solo, que tiene como mucha nota y es otra de estas cosas características de él de semicorcheas. Esto está más como un patrón que se va repitiendo rítmico que tiene mucho que ver con estas cosas que decíamos de los arpegiadores del sintetizador, ¿no? ¡Gracias! 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 Música Misma armonía que la que veníamos viendo en la intro, entonces hace... Imagínense que estamos tocando en la menor, toca la tónica, la quinta, la sexta y vuelve. Cuando va a mi toca la tercera mayor de mi. Y cuando va al cuarto grado toca la tónica del cuarto grado y su tercera menor. La octava. Igual empezado. Semicorcheas clavadas de metrónomos perfectas, pero va eligiendo como esta melodía hasta que de repente hace. Y la melodía se mueve a do. Y el toca esto. Otra triada del acorde de do. Cuando va a sol toca esto de nuevo. Toca re menor. Y vuelve a la menor. Pero está buenísimo, como la melodía súper épica pero está construida sobre las notas de los acordes. Vos ves esa melodía cuando pasa el solo de ese momento que desacelera de las semicorcheas. Es épico, ¿no? Hay otra parte de su clásico estilo de esta primera parte que no estamos viendo, que es todo ese quilombo de los ruidos con los armónicos, va pasando con todo. Distorsión y bardo. También es otra arista de su estilo que no estamos visitando hoy, pero que está bueno que sepan que existe. Y para irnos vamos a ir a un tema un poco más tranqui, que a mí siempre me gustó mucho, que es Falling Away With You. Veamos la intro y la estrofa y regresamos. Bueno, tiene esta situación medio Blackbeard, de ir pasando por los grados de la escala usando el sol como nota pedal, que sería la quinta de do. Está tocado como muy suavecito y muy lúcido rítmicamente, ¿no? Como que está muy fluido. Y la melodía también. Como que el acompañamiento y la melodía van medio de la mano, ¿viste? No necesariamente se detiene un acorde, sino que va moviendo en busca de armonizar con la voz. La acompaña, ¿no? Después juega con esto. Model bajo. Fa mayor. Cuarto grado. Cuarto menor. Ahí tenemos un cuarto grado mayor que se vuelve menor, tipo un intercambio modal mágico. Y al final, Fa y Mi mayor, que parece que es sorpresivo en ese momento, porque la canción ahora arranca, pasa como a otra parte, ¿no? Esta parte que escuchamos sería como la intro y la estrofa y de repente deja este acorde de Mi mayor, que es el quinto del acorde que sigue, ¿no? Genera esa tensión para resolver. Y cae en La mayor. Acá ya entra teclado, distorsión, todo, ¿no? Y pasa esto que también es otro clásico de él, que tenemos un acorde mayor y su cuarto grado menor. Tiene como esas escalas que usa mucho en la voz. Imagínense que todo esto que está pasando en la guitarra, de elegir notas de la armonía, de los acordes, también pasa en la voz, ¿no? Y ni hablar de... Es una obviedad lo que digo, pero como que en su obra se ve mucho más marcada esta situación, ¿no? Entonces modula, el tema estaba en Do mayor, pasa a La mayor, con un cuarto grado menor, después se hace La menor, Fa, Sol y vuelve a Do. Pasa por toda una tramoya, una situación épica, no sé qué, y modula, toca cuarto, quinto y vuelve al primero, que es Do. Quería también que se marcara esta cosa que tiene más de cancionera con la guitarra, ¿no? Acá ya estamos en la última parte de esta etapa que hoy queríamos destacar, simplemente porque nos parece que a partir de Black Holes and Revelations ya hay como un universo nuevo, más popero, ¿no? Más basado en otro tipo de canciones, que también hay algunas que me gustan mucho. Y sí, en rigor de verdad, esto no me lo pregunta nadie, pero digamos los últimos discos a mí se me han hecho como un poco más, ya sé qué esperar, ¿no? Los veo como muy parientes entre sí y esta cosa de medio de pop épico que se aleja un poco de lo que a mí me gusta. Yo me quedo más, estoy más enamorado de esta primera fase, me acuerdo de escucharlo en esa época, era como la novedad, ¿no? Todo este sonido. ¿Qué sabemos de este periodo, Cubito? Acá no hay grandes novedades, sino que se sientan como las bases también de lo que va a pasar los años siguientes, que es que aparece un diesel, el amplificador ese high gain, un BH4, que medio se enamora de él. Este disco está todo grabado con las Manson, salvo por una SGL Spol, ese instrumento extraño que existió a principios de los 60. Por ejemplo, Hysteria está grabado, es de los pocos que está grabado en el disco con esta SGL Spol del 62 que tiene una Gibson, esas extrañas. Después ya está todo grabado con Manson, casi todos los pedales tradicionales están montados adentro de los instrumentos y después todo lo que se ve es una controladora que activa los pedales que tiene atrás. Que fue como su setup de base durante un montón de años, hasta la actualidad en la que hace ya unos años que se lo ve con Fractal y con Kemper a full. Como que encuentra ahí una solución a todo el caos. Está bien, igual tenía stage, ¿no? Que le llevaba las cosas, pero la verdad es que hay un momento que empieza a agrandar y empieza a agrandar y empieza a agrandar. Y calculo que poder solucionarlo con una cosita así chiquita es un éxito total. Sobre todo para el stage. No, claro. Yo los vi en el 2010, ponéle, en el Grand Rex. Todavía era una banda de estadios, pero no lo que es ahora, ¿no? Si bien ya todo el mundo era grande, vinieron en una etapa previa, después ya vinieron con YouTube más estadios grandes. Pero había un solo equipo, también muy particular, como con un enchapado metálico que lo usaba simplemente por si quería acoplar. Pero después ya no pisaba nada. Creo que no me acuerdo si... No, no me acuerdo ni siquiera. Pero me parece que yo estaba como en la segunda fila y no recuerdo que hubiera ningún pedal arriba. Me gustaría, por último, decir que usamos una telecaster del famoso Dorcas Stoll. Que lo único loco que tiene es que tiene como un simulador de acústica acá. Que justo para este capítulo nos venía bien que tuviera lucecitas y cosas. Pero no, no, nada que ver con Marilyn Manson, sino que tiene esta cosa de que tiene otra entrada para hacerse acústica. En un momento le pedí a Dorcas que me hiciera eso porque teníamos muchos temas que pasaban de una parte a otra. Acústica eléctrica, así que me quedó esta hermosa telecaster psicodélica. Bueno, querido, la verdad, me sorprendió cómo laburaste. Vos trabajaste hoy, la verdad. Yo soy un trabajador, escuchame. A mí lo que más me gusta después de estos trabajos es que te dicen, che, te faltó tal. Sí, no podemos hacer 60 temas por capítulo. Bueno, Milton, ¿cómo laburamos? Ya estoy disfónico. Es que sí, cantaste un montón en este capítulo. No sé por qué quedé disfónico porque toqué la guitarra, pero bueno. Bueno, espero que nos veamos en breve. Por favor. Chau, querido. Chau.